Oh, Rubén Castillo, do it to me. El otro día tú me llamabas, decía que extrañaba cómo te tocaba, tú querías que me pasara por tu casa, y yo ya no puedo dormir en tu almohada, tú eres una mierda, no vales nada, y eso todos lo saben, tengo una gatita nueva, qué rico me lo hace. Como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva, yo ya no estoy pa' tu mierda. Tú te clavaste a todas nosotras, pensabas que no nos lo diríamos unas a otras, quería estar a todas, no te daban las horas, diste muchas cotorras y estás llorando ahora, viendo a otras mujeres cuando yo estoy fuera, cómo es que te jode que yo haga lo que quiera. No puedes pasar por nuestro corner, porque tú sabes que te vas sin Jordan, te has chingado a cada una de nosotras, y ahora queremos matarte todas. El otro día tú me llamabas, decía que extrañaba cómo te tocaba, tú querías que me pasara por tu casa, y yo ya no puedo dormir en tu almohada, tú eres una mierda, no vales nada, y eso todos lo saben. Cada día una chica nueva y tú no sabes ser, como tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva, yo ya no estoy pa' tu mierda. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Original yeah, original me sé Puro danza Original, original yeah, original can trust danza Original, original yeah, original me sé Puro danza Original, original yeah, original can trust danza Yagiri yo, yagiri yo, yo, yo Can't touchy pata, Missy can't touchy flow, oh Yagiri yo, yagiri yo, yo, yo Fire etable is Pimilis, danzo ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Ruben Castillo, do it to me. Thank you.